Delia y su marido por fin han podido volver hasta su finca en Arafo que fue desalojada por la cercanía de las llamas. Pues lo vivimos con mucho temor, angustia, sobre todo nervios porque uno no está acostumbrado a estas cosas y ver ese monte quemándose ha sido fatal. Tuvieron que llevarse a todos sus animales, una situación que vivieron con mucho agobio. Unas seis cabritas y entre patos, pavos, gallinas, todo fue rápido, en jaulas, los animales nerviosos, muy malo, pero bueno, eso es así, una experiencia muy mala. Ahora revisan sus cultivos. Y estos son trozos de pinos quemados que ha llegado de ese monte y pinochas, hasta pinochas de arriba, y lo hemos echado en la tierra para que como un desinfectante, ¿sabes? Aprovechar. Y con esta vuelta a la normalidad respiran más tranquilos. Por fin, en su casa, porque yo me siento tranquila que estén aquí, que está su casa, ¿sabes? Y que estén bien, que estén bien, lógicamente. Eso sí, siguen con la preocupación de la evolución de las llamas, mientras que a escasos kilómetros los medios aéreos siguen trabajando en la extinción del incendio.